Música Déjame, déjame en el alfaita de la ventana Esa llave de oro, esa llave de oro de tu cancela La de ese corazón en vela, la de ese corazón en vela El que lo viento me ve cuando se encerra Música El calor que tú me has dado No volvió en ningún momento No encontré otro miglo blanco No lo hay bajo el firmamento Música Del vuelo de tus palomas Del ala de tu sombrero Me coló un pie en el alero de los aires que tú te daba Música La sombra de una palmera Es alimento del alma Ahora que todo ha pasado Música Neblina de mi sentimiento Música Tengo la sombra de la sombra de la sombra que yo amé Tengo la sombra de la sombra que yo amé Música Sufrimiento Música 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 Música